¡Vamos a ver si llama el bonito tema, pero nunca te olvidaré algo de entrelápagos del sur! ¡Para que lo dañen todos los cocaleros! ¡Ya para que lo laquen la cámara los grandes celestos! ¡Vamos a ver si llama el bonito tema, pero nunca te olvidaré algo de entrelápagos del sur! ¡Vamos a ver si llama el bonito tema, pero nunca te olvidaré! ¡Vamos a ver si llama el bonito tema, pero nunca te olvidaré! ¡Vamos a ver si llama el bonito tema, pero nunca te olvidaré! ¡Vamos a ver si llama el bonito tema, pero nunca te olvidaré! ¡Vamos a ver si llama el bonito tema, pero nunca te olvidaré! ¡Vamos a ver si llama el bonito tema, pero nunca te olvidaré! ¡Vamos a ver si llama el bonito tema, pero nunca te olvidaré! ¡Vamos a ver si llama el bonito tema, pero nunca te olvidaré! ¡Vamos a ver si llama el bonito tema, pero nunca te olvidaré! ¡Vamos a ver si llama el bonito tema, pero nunca te olvidaré! ¡Vamos a ver si llama el bonito tema, pero nunca te olvidaré! ¡Vamos a ver si llama el bonito tema, pero nunca te olvidaré! ¡Vamos a ver si llama el bonito tema, pero nunca te olvidaré! Puedes salvarme de tu vida Puedes negarme de mi vida Pero nunca olvidaré Como olvidar tu sonrisa Como olvidar tu mirada Pero nunca olvidaré Pero nunca olvidaré Pero nunca olvidaré Pero nunca olvidaré Pero nunca olvidaré